de la tarde y son entonces 62 procedimientos comparando los que se han impuesto en este día sin carro y sin moto, un balance aproximado hacia las 11 de la mañana y 12 inmovilizaciones de vehículos por personas que están incumpliendo la medida. Sin embargo, hemos visto muchos motociclistas que han salido de manera normal, especialmente en zonas como la de Ladera y también la del Oriente. A esta hora le doy paso a mi compañero Alejandro Castrillón, quien se encuentra en otro punto de la ciudad y nos trae información precisamente de qué está pasando. Alejandro, ¿Cuál es el panorama? Hola, Katherine, buenas tardes. La salud es de la calle Novena con Carrera 56 en el sur de la ciudad, en el barrio Camino Real. A esta hora, el panorama, como usted puede observar, se movilizan muy pocos vehículos, sobre todo se ven muchos taxis, pero también algo positivo de este sector que usted puede ver en estos momentos son las bicicletas. Ya han sido varios usuarios los que hemos podido observar por estos bicicarriles, no solamente valga la redundancia de su bicicleta, sino también trotando, haciendo ejercicio como el caballero que ustedes pueden ver a continuación. Este es el panorama que se registra hasta ahora, total tranquilidad, por el momento en este lugar se ha reportado, digamos, que completa orden público en su normalidad y también pues las personas están respetando la medida. Por otro lado, un equipo de 90 minutos recorrió las calles del centro de Cali, justamente también en horas de la mañana, para ver cómo fue el balance preliminar de las ventas a los comerciantes en este sector de la ciudad. Veamos. Cerca de las nueve de la mañana, algunos comerciantes del centro empezaron a abrir sus locales con mucho escepticismo. Reconocen que el día sin carro puede afectarles. Está muy solo esto, no sé de aquí más tarde pronto mejore, pero ahorita está muy solo, solo. Uno sabía que esto estaba hoy muy mermado, por lo que no hay mucha gente que no viene al centro. Sin embargo, hay quienes consideran que a pesar de la medida, las ventas no han reducido drásticamente. Sí se ha llegado, aunque yo hubiera esperado que hubiese habido más gente, o sea, la venta no ha mermado, ha estado bien. De 100 a 150, llegan más tarde para la hora de el almuerzo. Esto está bien, excelente, full. Por su parte, los caleños manifestaron que el servicio del mío ha cumplido hasta el momento sin ningún inconveniente. Me fue bien, se demoró 10 minutos, que es lo normal. Obviamente, totalmente vacío, porque pues prácticamente mandaron a la gente voy a trabajar toda la casa. Solamente venimos de ahí a la avenida de las Américas y nos demoramos, ¿qué? Menos de 10 minutos. Súper rápido, hay otras rutas, está muy chévere todo. La restricción del día sin carro en el centro de Cali se cumplió a cabalidad hasta el momento. La jornada avanza sin mayores inconvenientes. Ustedes van a poder observar a continuación la reducción que ha tenido la ciudad en materia de ruido. Son en promedio 3 decibeles los que se ha reducido, esto quiere decir un 27% menos de ruido. Tenemos a la directora del Dagma, Franci Restrepo, quien nos va a comentar. Doctora, bueno, bienvenida a 90 minutos, cuénteme, el balance ha sido positivo, cómo va la jornada en materia de ruido, pero también sobre todo de calidad del aire. Bueno, diría que es una jornada exitosa. Nuestra, nuestros equipos de medición, tres en total han sido dispuestos en toda la ciudad, nos están dando constantemente mediciones, certificadas, constantemente de calidad, tanto de aire como tú le dijiste, y de niveles acústicos. Cierto, en Cibeles, créeme que es una medida excelente para las diferentes zonas de Santiago de Cali, el ruido incide, el parque automotor es el principal causante de ruido en Santiago de Cali, y estrategias como esta siempre van a ser acertadas para mejorar la calidad acústica de Cali. Y en materia de calidad de aire, en las estaciones nos están reportando considerables rebajas en materia de material particulado, PM2.5, casi entre un 20 y 25 por ciento. Sin embargo, el día de mañana vamos a dar el informe definitivo de la jornada con unos datos mucho más depurados que nos digan definitivamente cómo se ha comportado la jornada.